El Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras presentó el conversatorio Retos para el Desarrollo y la Investigación, al que asistieron reconocidos expertos, quienes dialogaron sobre el contexto económico del país, donde la desigualdad es del 53.7% según el Banco Mundial. El reto de fortalecer la educación pública, principalmente a nivel de secundaria y preescolar, 4 de cada 10 hondureños son los que van a la educación secundaria, quiere decir que 6 de cada 10 están fuera del sistema educativo, lo cual es una tragedia para cualquier país, para Honduras. El aspecto de la energía es muy importante también, nosotros tenemos una energía que tiene unas pérdidas de 30%. Según expertos, las cifras son sumamente preocupantes, ya que el país tiene un endeudamiento equivalente al 70% del Producto Interno Bruto. Se considera que un país empieza a tener dificultades cuando llega a tener una relación de deuda pública total Producto Interno Bruto de 50%. Las cuentas que nosotros hacemos de todos los pasivos, que tienen que ser sumados, ya llega al 70%. Entonces, y estamos destinando para servicio de deuda de 80 y tantos mil millones de lempiras, que es la meta de recaudación tributaria, 32 mil millones van a ir al pago de servicio de deuda. Fomentar un ambiente adecuado para atraer a inversionistas y crear un pacto social son algunas de las sugerencias del representante del Banco Mundial. El tema del trabajo es importante, pero necesita también tener un ambiente donde inversionistas pueden invertir más y pueden también invertir a la exportación del país. Tener un pacto social con todos, sociedad civil, hondureños en general, por eso vemos también el tema de la masa y muy positivo. Para mí no es solo la competitividad, la pobreza, es todo. Es un acuerdo social donde todo juega en una carta. Paralelamente a la situación de pobreza que aqueja a Honduras, medios de comunicación y redes sociales criticaron enérgicamente que el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, viajara a Dinamarca supuestamente en un lujoso jet que fue alquilado a un costo de 300 mil dólares. Para nosotros es una bofetada hacia el pueblo hondureño que un presidente en las condiciones que esté el país se dé lujos de contratar por millones y millones de dólares un avión para que lo lleve a Dinamarca y lo traiga por dos días. Esa es una cuestión increíble. El 65% de los hondureños vive en condición de pobreza, mientras que el 43% en extrema pobreza, según los datos del Banco Mundial. Desde Tegucigalpa, Honduras, para CB24 Noticias, Marlene Allen.